Y pasamos al boxeo para hablar de la Argentina, de Paola Casali Nuovo, campeona mundial, Super Welter. Recordemos que debutó como profesional en el año 2000 después de representar a la selección argentina como amateur, pero les proponemos conocer más de su carrera profesional en esta nota exclusiva que realizó Deportes de Noticias. Deportes de Noticias en el vestuario, pero gracias a mi equipo, gracias a la gente que tengo alrededor, pudieron ponerme en eje y salir con la predisposición que siempre tuve. Y la verdad que yo no tenía exactamente la imagen, pero sí quería que se cayera, que sí quería que se esparramara, vamos a hablar, pero básicamente quería hacer una pelea de menor a mayor. Por momentos tuve situaciones en las cuales me quedaba un poco quieta pensando, cosa que no debo quedarme tan quieta, pero bueno, es parte de mi novatez como mundialista, ¿no? Cuando subí, la verdad que no sé lo que pasaba alrededor, no tengo la menor idea. La ansiedad también un poco se me notó y los nervios de novata, como digo, de nunca haber peleado tantos rounds. Yo sabía que tenía nafta para eso y para mucho más porque acá estábamos en el gimnasio peleando más de 10 rounds. La historia sigue, creo yo, defendiendo esto porque no llegas tan rápido a alguien, pero creo que se puede llegar si uno se esfuerza mucho, ¿no? Nadie te regala nada y admiro mucho a todas estas campeonas que defienden sus títulos y ahora creo que viene la parte, como yo, el camino de embudo y bueno, ahora se ve en la cancha de los pingos más todavía porque aparte la gente quiere y vos misma querés probar, probar, probar a ver si realmente te podés bancar esto, ¿no?